Después de cumplir plenamente el curso como entrenador internacional de baloncesto en España, retornó a Palmira el estratega Víctor Ramos, quien regresa a entregar el conocimiento adquirido tanto en la selección de la Villa de las Palmas como al equipo departamental. La capacitación fue excelente, inclusive estábamos en el segundo nivel como entrenador, también nos abrogamos el título con la Universidad de Valencia. En España traemos un sinnúmero de información, inclusive vamos a hacer unas clínicas de baloncesto con la Liga de Cocana de Baloncesto, luego de la redundancia, para irradiar ese conocimiento que se arquivó en España. España es actualmente potencia universal del básquet, ya que son campeones del mundo y subcampeones olímpicos, situación que pondera aún más la capacitación lograda por este entrenador. Excelente, yo pienso que el baloncesto latinoamericano tiene que girar hacia allá porque es un baloncesto que se asemeja al latinoamericano y como ustedes pudieron ver en los últimos Juegos Olímpicos, España prácticamente sin tener grandes estrellas llegó a la final e hizo un buen partido con Estados Unidos. Tan solo tres técnicos colombianos han tenido esta oportunidad de enriquecer sus conocimientos en Europa. Sí, en el año 2007 estuve con el profesor Pepo Hernández, este año ellos fueron a un partido en Castellón, bueno estuvimos allí pero no hubo acceso con el profesor Aito García, pero las vivencias que se tuvieron fueron muy grandes, es otro mundo basquetbolístico, yo pienso que con lo que adquirimos podemos irradiar y que nuevamente el Valle, el Cauca y por decirlo más, Palmira vuelvan a incitear del deporte, del baloncesto como se merece. Ahora busca con mayor respaldo del INDER Palmira conformar una gran selección municipal que defienda el título en los próximos Juegos Departamentales del mes de noviembre. En momentos comenzamos la gira ya, la gira preparatoria de encuentros a nivel del Valle y de Colombia para solificar el grupo que tenemos para hacer una buena presentación en los Juegos Departamentales.